bueno amigos en este vídeo les voy a hablar de un nuevo proyecto que está realmente fomeado mucha gente lo está hablando yo estuve esperando hay un poco que saquen la verificación de lo que es action porque tienen obviamente está dentro de la red de voz y hay que ver que tenga alguna verificación en estos proyectos y la verdad que ya tiene verificación han anunciado la beta de hecho tengo acceso a la beta estamos hablando de un juego que seguramente mucha gente ya lo conoce se llama game lab si lo tenemos por acá estaba dentro de la beta ok este proyecto es un proyecto que está dentro de la red de guas y que tiene una economía circular esto es interesante porque la mayoría de los juegos circulares y con una economía circular dentro de guas son muy duraderos y por ahí no es que el proyecto hace un ruble es una estafa sino que básicamente la gente por ahí se cansa de jugar y demás pero la economía lo hace muy muy longevo eso está muy bueno antes de pasar a la información chicos les quiero recordar que estoy haciendo un sorteo de 10 dólares entre mi comunidad aquellos que se suscriban al canal activa en la campanita eso es lo que tienes que hacer y dejar un comentario con este hashtag si quiero participar y completar este formulario que te dejo en el comentario fijado si te voy a pedir básicamente puedas tu nombre de usuario de youtube y un correo porque porque este sorteo lo voy a hacer en la semana y el ganador obviamente tiene que estar suscrito al canal con el usuario voy a verificar que lo haya hecho y además este seguramente voy a enviar un correo por si no está presente en twitch estamos haciendo en vivo twitch te dejo por acá mi twitch este bastante seguido inclusive los martes hacemos trading y demás este así que te invito a que completes para poder participar también tenemos un sorteo con el juego vamos a sortear este algunas cositas del juego así que te conviene dejar el comentario ahora sí vamos a pasar al juego en sí estamos dentro de la página web de game lab si algo así como la tierra de las gemas si tiene que ver con las gemas ok el sitio está bastante bastante interesante está bastante bien logrado funciona bien es funcional es bastante lindo no es una locura que decimos wow que qué sitio pero está muy bien la gráfica está muy linda y la gráfica tiene un estilo así class royal una cosa así algo interesante que se viene y por eso me parece oportuno traer este proyecto yo hace poco estuve en lo de los pollos la verdad es que no no traje el vídeo yo entré y salí con profit ok es muy probable que vuelva a entrar y no lo traje porque cuando yo ya lo vi el token se había disparado y no me con no 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 me parecía interesante hacer más fomo del proyecto porque el token ya era muy probable que empiece a bajar entonces no lo traje pero lo interesante es entrar en estos proyectos antes de que exploten y yo creo que este proyecto puede llegar a funcionar obviamente no es un consejo de información de inversión es un ojo prestarle atención miralo revisar su wallpaper y demás tenemos una preventa en muy poco tiempo el 24 de octubre a las 17 utc donde se van a vender los héroes para poder participar de esta preventa necesitamos comprar una llave tenemos dos tipos de llaves tenemos la estándar y tenemos la premium ok la una está entre 35 entre 30 y 40 dólares porque obviamente ya está en el market y eso está flotando viene subiendo inclusive la pre la llave premium está arriba de los 110 100 dólares así que eso es interesante los que tengan llave van a poder comprar los héroes y dependiendo la llave tienen más capacidad para poner más héroes o menos héroes ahora lo vamos a ver en detalle sabemos que la economía es un poco es la circular tenemos acá los distintos nft que vamos a tener dentro del proyecto si tenemos los héroes que tienen distintas facciones ahora los vamos a ver después tenemos acá las herramientas luego unos dragones que eso está bueno porque a mí me gustan los dragones este es una cuestión de gustos tenemos unas naves unas unos barcos y una slam ok tanto las lan como los barcos por lo que leí en el wallpaper tienen un sentido así como un una especie de ganancias pasivas ok pero todavía no van a estar a la venta acá tenemos lo que son los nfts si lo que estábamos hablando de los nfts principales los héroes tenemos tanto humanos tenemos el foie enano si no me equivoco ok ahora lo vamos a traducir por para no es una gilada ok y lo que tiene interesante acá lo vamos a ver es que nosotros vamos a generar un token que lo van a necesitar los demás eso hace la economía circular básicamente yo produzco por ejemplo madera ok y para que sobreviva en la otra facción que pueden ser yo soy humano la otra facción es enano por ejemplo necesitan la madera entonces necesitan comprar mi token para que ellos puedan generar su propio token y venderlo al otro entonces de esa manera empieza a ser una reinversión y un y tenés una obligación de comprarle al otro y uno hace que circule la economía por eso se llama economía circular está muy 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 interesante yo ya participé en proyectos de esta manera y estoy en unos cuantos pero bueno pueden pasar por mi twitch digo en chicos estamos hablando de estos proyectos y proyectos que no traigo el canal este porque ahí los revisamos en vivo vemos estoy en otros proyectos también que no traigo pero charlamos y obviamente tenés todas mis redes en la descripción donde puedes también interactuar con nosotros tenemos el rockman con ya bastante tiempo de avance ok tenemos ya estamos en octubre y lo que se viene es la gema la beta así y tenemos en la campaña de marketing y las también va a ser el lanzamiento sea la venta de los héroes ok estamos perfecto la beta ya la tengo acá que yo estuve jugando voy a pasar ahí unos poquitos porque yo como un gil me mandé a jugar y no mostré no ahora no voy a poder mostrar desde el inicio pero acá un poquito al principio nos nos preguntan qué tipo de facción somos nosotros elegimos el tipo de facción luego ya dentro de lo que es el juego vamos a ir al al manager nft que sería nuestra wallet normalmente me aparecen las los nfts de este lado yo lo selecciono y los deposito en el juego de esa manera los harías lo sacaría de la circulación para poder vender y demás estarían dentro del juego una vez dentro del juego yo ya puedo empezar a ponerlo en circulación yo inclusive en este caso tengo algunos que ya estoy utilizando y en el caso de que yo quiera vender porque ya me cansé porque lo usé lo que sea puedo darle wood drive y se pondría mi billetera para poder ponerlo en el market ahora vamos a ver el market y vamos a hablar del market porque es algo que en wasp es súper importante ok dentro del juego podemos ir a minería yo ya tengo acá un héroe minando si mi facción son humanos podemos ver que tengo también una herramienta y tengo lo que estoy haciendo la tarea sería la mina el la minería ok también puedo hacer otros tipos de tarea acá podría elegir otro este otro nft pero creo que ya no tengo ven no es al cohete este pero si tuviera un lf de un lf de acá ya lo podría seleccionar y poner y generar este tema también tenemos la parte de los dragones ok mientras están volviendo loco acá este podríamos yo ya tengo seleccionado todo acá también pero podría meter otros más pero no tengo eso en este momento pero lo interesante acá para para resumir es que la beta está está la beta está la verificación dentro de lo que es atomic ok hoy dije ancho bueno atomic que tenemos que saber siempre dentro de lo que es wasp nosotros tenemos que ver que tengan la verificación normalmente con una verificación estamos bastante bien estaría ideal que tengamos dos verificaciones si acá dice que hay que revisar la lo que es el check de verificación pero tenemos una verificación dentro del proyecto y tenemos la beta que eso es bastante positivo porque es lo que vienen prometiendo y es lo que están haciendo ellos proponen un proyecto a larga a largo plazo sí y por eso están planteando una economía este circular dentro del market chicos acá se hace la el quilombo básicamente antes de que empiece el juego vos puedes hacer dinero porque realmente en estos tipos de juego al estar centralizado todo lo que es la venta no se hace dentro de los juegos se hace acá uno puede hay mucha gente que ya conoce y puede venir acá y ver los los juegos que están este en promoción en este momento en lanzamiento elegir un juego y a partir de eso comprar en preventa y luego ver si puede venderlo y demás ok en este caso ya hubo gente que compró lo que son las llaves tanto estándar como premium y ya lo están vendiendo por otro lado tienen los stickers que hablando de los stickers vamos a sortear cinco stickers para poder craftear nuevos nfts si dentro de este vídeo como les dije van a poner quiero participar llenar el formulario suscribirse al canal y activar la campanita chicos dejar un like que eso es todo gratis y me apoyan a mí o sea no le estoy diciendo che pagame nada te estoy diciendo dame bolilla agua hacerme el aguante ok y voy a sortear cinco este sticker para la comunidad estos stickers van a servir porque luego de esta preventa si vamos a hablar de la preventa hablo todo porque quiero hacer un poco rápido el vídeo o sea no quiero marearlos acá tenemos toda la información de la preventa yo la voy a la tengo traducida si no me equivoco acá vamos a ver que dentro de la preventa va a pasar el 24 de octubre a las 17 horas y lo interesante es que bueno es importante mencionar que el 20% de cada venta se destinará a fines de marketing ok ojalá que me elijan a mí ahí para apoyar el canal yo ya estoy me han dado acceso a la beta me han dado un nft para poder jugar que yo pero eso no sería sería como una colaboración o sea che bueno toma aproba el juego ok no es que me están pagando tampoco también es importante señalar que no habrá ventas de héroes ya vendemos héroes incluso después del inicio del juego o sea no esta preventa que va a haber ahora de héroes va a ser la única que se va a vender luego todos los héroes que nosotros podamos conseguir van a hacer o del market o sea de los juegos de los nft que se vendieron o de los que se generan dentro del juego para poder generar estos héroes vamos a necesitar estos stickers y otros elementos ok por eso es interesante y ustedes se pueden ganar uno de estos dentro de lo que es este dejando un mensaje con el hashtag que le dije quiero participar ok y completando el formulario vamos a hablar muy rápido de la preventa se van a vender en dos oleadas ok cofres de tanto 70 dólares y 100 dólares para los que tengan una llave premium que es esta que está arriba de los 100 dólares más o menos este van a tener por la posibilidad de comprar este héroes pero en que se me fue el archivo dónde está acá está ok acá estamos total de invento van a ser 350 cofres de héroes 250 cofres de héroes premium ok cofres de 50 héroes premium para equipar para el equipo de marketing ok después el cofre de héroes incluso incluye dos héroes si una probabilidad de aparición del 64 por ciento de común y luego se reparte en un 26 para poco común 8 por ciento para la rara y 2 por ciento para la épica este va a salir 70 dólares y es mayoría va a ser para la gente que pueda comprar héroes no premium ok luego tenemos la premium que es un cofre que incluye tres héroes probabilidad de aparición de un 50 por ciento común 34 por ciento poco común 11 por ciento la rara y 4 por ciento la épica 4 por ciento y 2 por ciento la épica es bastante yo con menos de eso he sacado un épico en algunas preventas ok luego tendremos la venta bueno la venta se va a realizar en dos etapas si para las llaves premium 250 cofres de héroes premium van a poder va a ser la primera oleada y para las llaves estándar va a haber 250 cofres de héroes ok y va a haber una cuenta regresiva para que vuelvan a comprar luego va a haber una segunda oleada para los premium y lo demás con 100 confes o sea se van a acabando y lo interesante que obviamente que no vamos a poder conseguir estos héroes que se van a vender en preventa entonces van a hacer que pumpe ok eso seguramente si el proyecto funciona anda bien y que se llevó esto realmente puede 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 subir de precio bueno chicos como siempre les dejo todos los enlaces en la descripción para que ustedes puedan pasar y revisar cómo tienen que hacer cómo tiene que ser una investigación responsable antes de hacer cualquier tipo de inversión ok si ustedes le ven un potencial y ven que realmente por ahí dentro del del mar que pueden generar comprando ahora y quizás vendiendo más adelante o entrando en preventa me parece siempre interesante porque después estos juegos pumpean pero después también empiezan a bajar y ahí la cosa se tiene que remar básicamente más en esto circular pero por ahí si nosotros compramos ahora y después este vendemos algo hacemos un poco de comercio después ya hacemos nuestro roi mucho más rápido bueno chicos les dejo todos los enlaces les voy a agradecer por pasarse nos vamos a ver en el próximo vídeo bye bye y y y Gracias por ver el video.